Y estamos en comunicación con Hernán Suárez. ¿Cómo andás, Pechu? Buenas tardes. Hola, Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa. ¿De dónde viene el apodo? El apodo me lo puso... Yo de chiquito jugaba al básquet en gimnasia de Ciudadela. Ajá. Y jugué hasta los 13 años al básquet. Y jugaba con Martín Sánchez, hoy es profe de inferiores en Colón. Y bueno, él siempre que corríamos me decía que yo corría y sacaba pecho y que lo hacía a propósito. Y yo no, era mi forma de correr. Y bueno, el loco un día empezó a decirme Pechuga. Y bueno, después con el tiempo usó el diminutivo y le mandaba Pechu. Así que Martín, siempre lo recordamos con Martín porque por ahí lo sé cruzar. Y nos mensajeamos y siempre me acuerdo de esa anécdota. O sea que como jugador de básquet sos un excelente jugador de fútbol. Sí, sí, no sé. Me gustaba mucho jugar al básquet. Jugué desde los 7 años más o menos. Y bueno, después a los 13 años cuando uno está ahí en la etapa de no saber si seguía al básquet, al fútbol. Bueno, me incliné por ir a probarme a Colón. Y gracias a Dios tuve suerte y pude cumplir el sueño de todo hincha. Bueno, Pechu, estamos palpitando. El clásico ya se viene. Como no hay liga, tenemos más tiempo. ¿Cómo fue tu primer clásico? Bueno, mi primer clásico fue de la mano de Jorge Odín. Que por ese entonces, en el año 97, estaba de técnico. Y bueno, tuve la suerte de que ese partido hizo unos corrimientos ahí en la defensa. Lo jugó en Negri Barra, de 4. Jugó Samanta Rodríguez, Peña de 2. Y como faltaba un central, lo puso a Dante Unali, que era el número 3 indiscutido. Lo puso en central. Y bueno, y se la jugó por mí. Que yo tenía dos partidos solamente jugado en primera. Y bueno, se jugó. La verdad que fue una jugada muy fuerte la de Jorge. Porque me tiró a un pibe, yo tenía 22 años. Y con dos partidos en primera, la verdad que se arriesgó mucho. Pero bueno, gracias a Dios confió en mí y salió todo a la perfección. Claro, habrá estado suspendido, lesionado a Meli. Por eso corrió a Unali a la saga central. Sí, en esa época, en ese tiempo jugaba, estaba Gardelito Medero. Y jugaba también Pablo Morán. Sí, en las fechas anteriores había tenido problemas tanto Gardelito como Pablo. Entonces, bueno, lo corrió a Dante Unali. Igual tenía muchas, muchas opciones. Incluso estaba Silvio, Silvio Asoge también estaba. Había varios centrales. Estaba Marcelo Gau también en el plantel. Pero bueno, son cosas que los técnicos por ahí se le meten en la cabeza. Y por suerte salió bien. ¿Qué tal, Pecho? ¿Cómo estás? Te saludo a Ezequiel García. Acá compañero de Julián en el programa de la platea. Y te quería consultar sobre justamente en ese clásico, si recordás a quién te había tocado marcar en ese primer encuentro contra Unión que te tocó disputar. Obviamente no del equipo rival. ¿Qué tal, Ezequiel? Sí, sí, me acuerdo. Incluso, mira, el fin de semana pasado jugamos el clásico en la Liga Senior. Y tuve la suerte de otra vez enfrentarlo al Loco Marzo. Ese día jugó el Loco Marzo y había un paraguayo en Unión que jugaba González delantero. Jugaron ellos dos arriba. Pero el Unión también tenía un buen equipo. Jugaba Cabrol, jugaba Pablo Besombe, Patita Mazón. Y no, muy buen equipo tenía Unión. ¿En el 15 de abril o en el Brigadier fue? Mi clásico fue el inolvidable gol de Nelson Agulia en el minuto 48. No se olviden de Agulia, salió a decir Córdoba. Claro, claro, que terminamos todos colgados en el tejido de la que hoy es la platea este. Incluso Nelson, viste, siempre me carga porque dice que me hizo famoso porque está colgado él y yo estoy al lado, viste. Ah, figuré. Deboa, enlazado. Claro, yo, imagínate, ya terminaba el partido uno a uno. Yo feliz porque era mi primer clásico. Estaba recontento, dentro de todo nos perdíamos. Y viene y mete ese zapatazo de media vuelta que se la quiso sacar encima el enano. Y bueno, la clavó al lado del palo. No me quedó otra que la locura que me agarró, que fui y me trepé a la alambrada al lado de él y bueno, y salí en todas las fotos. Decías que tenía solo dos partidos en primera. ¿Qué te acordás del debut? ¿Con quién fue? Sí, sí, el debut lo tengo como si hubiese sido ayer. Fue en cancha de central, también nos llevó a Origuín, ya estaba en el club y le empezó a dar mucha participación a los chicos que veníamos de abajo, porque ya estábamos en el plantel, ya hacía un par de años con Pancho Ferraro y habíamos hecho ya un par de pretemporadas en Ecochea, en Córdoba con Pancho y bueno, fuimos parte del plantel inolvidable que clasificó a la Copa con Nebol primero y a las Libertadores después. Y bueno, mi partido fui al banco contra central, cancha de central y ese partido lo echan primero al negro y barra que se pelea con el Pulpo Palma y después lo echan a Dante un ali, le echaron los dos marcadores de punta, así que bueno, yo entrando en calor dije, bueno, es la hora de mi debut, si no debuto ahora, no debuto más. Y así fue, me llamó Jorge que ingresara para jugar, creo que quedaban 20 minutos del segundo tiempo y bueno, fue el día más feliz de mi vida porque pude cumplir el sueño de todo pibe que empieza de inferiores y que es hincha del club y que bueno, que lo termina coronando, debutando en la primera del club al cual ama. ¿Y qué fue la vida de Pechu Suárez posterior a Colón? Bueno, yo después en el 98, ya casi 99, quedo libre con el pase en mi poder y me voy a jugar dos años a Douglas Hay. Douglas Hay también en un club hermoso, una ciudad divina, jugué dos años ahí y después, bueno, en el 2001, problemas económicos que tenía el club, había descendido al Argentino A, estaba sin comisión directiva, era un club que estaba a la deriva, nos desvieron cuatro meses de sueldo, así que bueno, opté por volverme a Santa Fe y a los 27 años que nace mi hijo, dejé, cualquiera lobo tiene, me dediqué a trabajar porque bueno, el momento lo ameritaba, porque imagínate, no tenía para comprar pañales, no tenía para comprar derecha a mi hijo, no lo dudé, no lo dudé ni un segundo y bueno, decidí dejar de jugar a los 27 años, dejé de jugar y bueno, me dediqué a trabajar. Bueno, Hernán, vos sabés que acá Julián me había contado algo sobre vos que tiene que ver con la previa de tu primer clásico, pero no sé, no sé bien qué es lo que es, digamos, a ver si vos podés contarnos un poco más. Sí, sí, el año pasado creo que fue que tuvimos una nota con Julián y se reía mucho. Yo se la cuento a todo el mundo y todo el mundo se ríe, no me lo pueden creer. El domingo ese del clásico, bueno, nosotros habíamos entrenado el viernes en el estadio haciendo todo lo que es táctico, todo lo que es pelota parada. Bueno, nos citan para practicar el sábado a la mañana, que en esa época practicábamos en el distrito militar, en el frente del quillo, el sábado a la mañana, nueve para nueve y media. Resulta que, bueno, yo el viernes todavía no estaba en la lista de quién jugaba, pero uno ya sabía que yo jugaba el domingo en reserva. Entonces, bueno, a la noche, el viernes, un par de amigos me invitan a ir al boliche, en esa época la fábrica disco en Esperanza, y bueno, decidí ir porque yo decía, bueno, el otro día, el sábado, hacemos fútbol tenis a la mañana temprano y después duermo todo el sábado, total, el domingo jugué en reserva y, bueno, y nos fuimos. Salimos el sábado a la mañana a las siete, llegué a casa, que mi mamá me quería matar, y bueno, me fui a practicar a las nueve, en el distrito. Cuando llego al entrenamiento, me comunica Jorge Holguín que iba a jugar, viste, al otro día. Me dice, después del entrenamiento, dice, anda a tu casa a buscar el bolso que vas a concentrar. Más ganaba jugar de marcador de punta por izquierda. Imaginate, yo había dormido una hora, me temblaban las piernas ahí nomás ese sábado, viste. Así que, bueno, volví a casa, viste, le conté a mi vieja, me quería matar diez veces más. Así que, bueno, me armé el bolso, me fui a concentrar, comimos al mediodía, y bueno, ya después dormí, dormí la siesta del sábado, me tocó concentrar con el bicho fuerte. Y él, bueno, a la noche, ni te cuento, terminé de cenar, me fui a la habitación y me volví a dormir y me desperté el sábado a la mañana, era una lechuguita. Y gracias a Dios, viste, gracias a Dios salió perfecto, porque jugué bien, el equipo ganó, ganamos dos a uno, clásico soñado, sobre la hora, más que sobre la hora, en minuto tres de descuento. Así que, agradecido a Dios, porque salió todo bien. Terminó saliendo todo perfecto, ¿no? Salió todo perfecto, sí, sí, sí. También había hecho una promesa. ¿Estás jubiando algo, Pechu? ¿Qué pasó cuando el bicho te dijo, vamos a ver tele? Claro, bueno, el bicho cuando al mediodía almorzamos, que fuimos al hotel, a la habitación, el bicho me invita a jugar a las cartas en la habitación de al lado, que estaba Marcelo Saralé, y bueno, Samantha, se juntaban todo ahí. Y yo le digo al bicho, no, bicho, andá vos, andá vos, que yo me quedo a mirar tele, le digo, voy a descansar. Así que, bueno, bicho se fue, y volvió como a las ocho, a las veinte horas, y me despierto, y me dice, hey, tenemos que ir a cenar, me dice, y me dice, bueno, vos no saliste anoche. No, no, le digo, bicho, ¿cómo voy a salir? Así que, bueno, me dice, vamos a cenar, que tenemos que comer acá enfrente, en la chula de España comió. Así que, bueno, cruzamos a cenar, a la vuelta volvimos a la habitación, y me dice, bueno, ahora sí vamos a jugar a la habitación de al lado de la casa. Digo, no, 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 bicho, me quedo a mirar tele, le digo, dejame descansar acá. Cuando salió, bicho, que se fue, ahí nomás apagé la tele, chanta, que vea hasta el domingo de la mañana, que me despierta y me dice, dice, Petro, dice, vos saliste, dice, nada, a mí no me va a hacer, no, yo le negaba a muerte, viste. Me dice, mirá que hoy tenemos que ganar hoy, es premio doble. Y yo, ¿qué me importaba la plata, viste? Yo pensaba que quería ganar el clásico, sea como sea. Y bueno, gracias a Dios, me bendijo y me salió todo perfecto. Bueno, a la gente que nos está escuchando, a los oyentes de la platea deportiva, ¿le decimos que estas cosas no se hacen? Eh, esas son las cosas que, que bueno, hoy en día en el fútbol, hoy lo tengo a mi hijo que tiene 19 años, juega en la Liga Esperanzina, son consejos que uno, que uno, viste, cosas que pasó en la vida, que uno se pensaba que era vivo en esa época, y después se termina dando cuenta con los años, que al final era el más estúpido de todo, ¿no? Porque uno, si se hubiese cuidado más, y hubiese podido jugar más años, hubiese podido hacer una carrera más larga, me hubiese podido acomodar un poco económicamente, no tendría que haber dejado de jugar a los 27 años para ponerme a trabajar para comprar pañales, una cadena de cosas que, bueno, que en esa edad uno no las piensa, pero hoy cuando uno pasa a los 40, solamente quedan esas anécdotas para contárselas a los más chicos, para que por ahí abrile un poco la mente y que piensen y que entiendan que el tren pasa una sola vez, que que hay que aprovechar las oportunidades y, y bueno, uno no las aprovechó, por eso por ahí se las cuenta, para que traten de no, que no se equivoquen como se equivocó uno. ¿En qué club juega tu hijo? Juanis juega en Juventud de Esperanza, el más campeón de la Liga de Esperanzina. Bien, para la Liga de Esperanzina. ¿Qué puesto juega? Juanis juega de, ahora, viste, mucho no se usa el enganche, entonces juega de doble cinco, pero poca marca, viste, pero anda bien el flaco, anda bien el flaco, tiene buena técnica, yo siempre le digo que... No, 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 yo jugaba marcador de punta, era baranda nomás, lo mío, pataba para arriba nomás. No, él es más lico, más tira caño, viste, juega, juega el flaco. Pero bueno, ahí está, ahí están con los chicos, viste, en Juventud, está contento de los cuatro años que juegan en el club, Juventud de Esperanza, el club que más título tiene en la Liga de Esperanzina, seguido por Libertad de San Jerónimo Norte. Así que bueno, está contento ahí, haciendo su carrera ahí, bueno, yo le digo que si sigue creciendo, por ahí, con los contactos que tengo, mi excompañero que tengo en Buenos Aires, de todo, algún día capaz que, no muy lejano, se podrá ir a hacer una prueba, viste, ahora está todo parado en el tema este de la pandemia, está todo complicado, pero bueno, la idea ojalá que siga creciendo y que después pueda tener una oportunidad, viste, de ir a probarse a algún lado. Un abrazo, Pechu, y gracias por la atención. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar y bueno, le mando un abrazo a todos y saludo a todos los oyentes. Un abrazo, Julián.